No hay esto Joder, no me da Las manos de Fiderman Pues hay que buscar notas Yo no tengo mano de Spiderman Aquí conmigo Aquí hay un nota Es que no sé dónde estás En el edificio grande, arriba del todo Ah, arriba del todo A ver por dónde coño subo yo Vale, tengo Spiderman por aquí, tío Tengo un nota por aquí Vale, el nota viene por mí ¿Dónde estás? Justo aquí Pues el nota está aquí Lo tengo justo encima Justo encima lo tengo Estoy rodeado, estoy rodeado Estoy yendo para arriba, eh ¿Qué sube? ¿Tú estás arriba del todo? Arriba del todo ya no Pásame dónde estás, nota Arriba, está arriba ¿Cómo has visto? Vale, estoy yendo Sigo yendo para arriba Vale, estoy aquí ¿Con estas notas? Con el que tienes que hablar digo ¿Cómo vas a coger la gema? A ver Un par de, un par de Vamos, vamos Bueno, la gema está abajo, la gema está abajo Joder, abajo donde coño, porque yo vengo Vamos a apurarme, ¿tienes tu bubita? Sí, sí, toma, toma, toma Tómate, tómate el frasco Vámonos para abajo Vámonos para abajo, vámonos para abajo Me tiro abajo ya, eh A ver abajo donde está, porque yo no sé dónde está Mira el mapa, te sale mal ganas el mapa Vale Muy bien, en dirección a donde está marca Aquí, tírala, la tengo aquí yo ¿Tú estás abajo ya? Sí, abajo del todo Vale, hay un tío aquí abajo, eh Ven, 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 yo estoy Bueno Vale Vale, está el norte allí Vaya, pues vámonos, vámonos donde has marcado tú ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate, espérate, voy a coger un speeder más Cúbreme Vámonos Vámonos Joder, me ha disparado justo Justo cuando he ido a saltar, coño ¿Te has ido? Selfie, no sé dónde estás, eh Me están disparando, no sé dónde estás Vámonos 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 Simplemente es irnos Vamos a hacer el objetivo Pues si no, no vamos a terminarlo nunca ¿Vos has usado lo de speederman? Sí, 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 como me he parado no puedo usarlo Es que no sé dónde, como no sé dónde no está marcado Es que no sé dónde ir Ahí Qué pesado es nota, eh A ver Y me ha cortado lo del speederman, tío En serio Nada, tío Es pesado es nota Pero pesado, eh Muerto, ¿no? Me ha matado, eh Vamos a ver Cogetelo tú si quieres la morada Aguántame un segundito que me tomo escudo Joder Yo no sé por qué tarda esto tanto ahora, tío En coger las cosas, tío ¿Tienes escudo? No Venga, ahora me lo pongo Vamos a Vamos a Primero a eso Venga, al final nos van a disparar y todo otra vez Uy, qué pesado, tío Pero por qué no ¿Por qué no se engancha, tío? No, pues tienes que mantenerlo, eh Sí, sí, sí Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero que no se ha enganchado Lo mantengo Una vez tiro Y así A veces se engancha Y otras veces no se engancha Tiene que estar aquí Mira, aquí está Donde estoy yo Vale, espérate Aquí, donde estoy yo, arriba Vale Vale, pues ya Esto lo tenemos hecho ya, delito Vale, ya nos suele falta la de los coches Eh, vamos a ver los cofres de aquí, ¿no? A ver si nos dan algo interesante Ah, mira Ahorras Vale Bueno, ¿tú por dónde? Vale Vale, ya me he puesto el escudo entero A base de sorbete Vale Vale, ¿dónde está esto? No está aquí, ¿no? No Está en el otro edificio Eh 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 ¿Dónde? Un simulador ¿El qué, el qué? Ah, claro ¿Dónde está, coño? Aquí Y la zona, eh Que está muy pendiente de la zona Ahí tenemos lo de fierro Aquí está Ahí hay un cofre arriba Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están los estos, coño? Pues ya tiene que estar en este edificio de aquí, ¿eh? Pues ya tiene que estar en este edificio de aquí Pues entonces A ver Está aquí En ese de ahí que falta Ese es el que falta Este de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Aquí tampoco, ¿eh? No, no he rompado porque lo pongo Pues nada No aspiramos A ver ¿Y estos de aquí? ¿Puede ser que estén estos de aquí? Puede No, no ¿Viene la nube? No, todavía no O sea, un po' aquí Aquí tampoco hay, ¿eh? Es que en este edificio no hay Hay cofres, pero Ah, mira, hay un cofre grande Y la música esta porque suena, tío Esa música tan rara Pues nada Vámonos, vámonos, Sefi Vámonos y ya está Mira, aquí hay un salto Por si acaso Vale, me piro, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Yo estoy buscando Yo estoy buscando Yo estoy buscando Viene la zona, viene la zona Hombre, pues seguramente Vámonos, vámonos Viene la zona, no me quiero jugar Ay, me he quedado sin chicha Oh, papá, me he quedado sin chicha, papá Subimos allá arriba Ajá Ay, otra vez la chicha Mira, viene el pideyman por detrás, eh Y me he quedado sin chicha, no puedo subir No, y me he caído para abajo, tío No me jodas, tío Me he caído para abajo, tío Me viene gente, me viene gente aquí abajo, Sefi Yo tengo una aquí, tengo una aquí Yo tengo una por ahora Vale, me corto Vale, tengo aquí otro aquí Voy para allá ¿Dónde está? Muerto Vale, muerto Ay, ahora el teléfono, ¿en serio? Joder No, no puedo cogerlo ahora No, 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 no me voy a cogerlo, no, no No puedo cogerlo, se viene la nube Mi padre, mi padre Ahora lo llamo yo después Mira dónde se me ha quedado el minico, tío En serio, tío Si, en serio No, con el teléfono de los cojones Coño, ya Se ha quedado ahí más colgado, coño Vale, hay gente ahí Está aquí justo al lado, no se fíe Y es IA La IA es la hostia Tengo que poner el escudo ¿Tienes el escudo o no? Sí, sí, pero tengo que poner este ¿Qué hora es a todo esto? ¿Qué hora es, coño? Las ocho y media Ah, las ocho y media ya Venga, vámonos Cuidado, luego a la izquierda Vale Vale, no quedan seis Muy bien, vámonos Aquí tienes cofre No, yo estoy bien demoni Vamos, de hecho estoy a tope Ahí tiene un escudo Ya tengo para abrir el escudo Vale, viene alguien Ah no, que soy el puto pavo este de los cojones, el gallo El pájaro, coño Vamos, voy a abrir aquí Echa este patrón aquí, voy a poner una rampa Y ahí está No lo he visto No lo he visto ¿En el árbol? ¿En el árbol no? ¿Detrás del árbol? No, en el muro, detrás del árbol En el muro Vale, ahí, ¿no? Aunque ahí es edificado, ¿no? Sí Vale, y encima tenemos que ir para allá nosotros Venga, vamos por la espalda No lo despidan todavía, tío Sí, nos quedan cuatro, eh Nos quedan cuatro No lo despidan, me han escuchado muy, muy Bueno, el Spiderman canta por Booleare Ahí, en ese muro estaba Vale Vamos por aquí, ¿no? Por aquí derecha Ajá Vigilando la espalda por donde hemos venido, a ver, no viene nadie, ¿no? No viene nadie, ¿no? No viene nadie, ¿no? No parece que venga nadie, tío. No, además... Cuidado, Franco. Ah, vale, pero está... Vale, está ahí en nota, ¿no? Detrás de la caravana. Se ha caído para abajo. Yo creo que aquí podemos aguantar de momento. Se están peleando con alguien de abajo. Desde aquí, no... Aquí no nos ve nadie. Por detrás no nos va a venir nadie. He soltado lo de Spiderman, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, yo también debería de soltar... Es que ya no lo voy a usar, tío. No, no. Si lo usan, van a saber por dónde voy. Y ya para lo que queda de círculo es tontería. Vale. Mira, aquí. ¿Dónde? Van para el caravana. Vale, vale, vale. Sí. Quedan cuatro. A ver si se matan entre ellos. Tengo cuidado con los de la izquierda, Sefi, que estás muy a la vista, ¿eh? No hay nadie. ¿No? Entonces, son los que se están... Todos estarán abajo, ¿no? Uno sí, otros están donde la caravana. Que han ido con... Vale, ahí han matado a alguien, Sefi. Así que aprovecha. Además, tienen que venir para acá. Cuidado. No sé que... Uno suelto y esté escondido por ahí, ¿sabes? Voy a coger una escopeta. Cierro aquí. Cierro aquí. Vale, pues ya está. Estrategia... El que... El que falta es el que... El que se estaba pegando allí, ya está. Aquí viene, aquí viene. Viene, bueno, Spiderman. ¿Viene a revivir? Pues ya sabe que ahí estamos... Pues seguro. Aquí viene, aquí está, ¿eh? Ahí está. ¡Bien! Muy buena, muy buena. Buah, hoy estamos que no salimos.